¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Vuelve a dormir, Chessy. Sandor, no. Quédate. No puedo, vaquera. Los huevos y los manís casi se acabaron. Yo y tu papá tenemos que conseguirles algo de comida. Volveremos pronto, cariño. Te lo prometo. Cuídala mucho, Mittens. Manténla a salvo. Claro que sí, capitán. No vamos a cazar comida. O sí, Oscar. Sabes, no creo que me vaya a acostumbrar a que me llames por mi nombre. No, la crisis de comida se viene, pero tenemos latas para las siguientes semanas. Lo que necesitamos es un modo de sacar a Shannon y a Jessie de la ciudad. Escondernos en algún lugar, en las montañas, lejos de todo esto, y tal vez... Estás pensando en zombies, Oscar. Esto es un diferente tipo de avocalipsis. En sus películas puedes cazar por deporte, pero en estos días eso es asesinato. En sus películas la población no solo te supera a un billón. Aunque imagino que los hambrientos y furiosos días por venir, ese número va a bajar, al menos considerablemente. ¿Es lo que le dijiste a Jessie? ¿Cuando despierte asustada en la noche? ¿Cuando es por ti y por quien pide? No, claro que no. Solo que la amamos. Solo que vamos a trabajar juntos para mantenerla a salvo. Y que encontraremos una salida de esta ciudad para ella y para Shannon. ¡Mierda! Creí que los cocodrilos en las alcantarillas solamente eran una leyenda urbana. Escucha, no estamos aquí para matarte, hermano. Solo... ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que es despertar en la oscuridad y saber que lo único que te compran... Te mantiene, te ama, te arroja a través de ese maldito hígolo? ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Por favor! ¡Amo! ¡Sandor, es... ¡Vamos! ¿Qué tienes? Es una suerte de que haya estado ahí, ¿no? Una gran suerte. Pero la verdad es, Sandor... Que si alguna vez levantas una pata sobre mí o mi familia... Si alguna vez atacas... Si alguna vez lastimas a Jesse por alguna razón... Voy a matarte, Sandor. Te mataré como el vil perro que eres. Shannon. ¡Cuarentena gubernamental! Eso es lo que las aves dicen. Y según ellas están pasando en todo el mundo. Buscamos un compañero para que nos ordeñe a diario y podamos dividir las ganancias. ¡Huevos sin fertilizar! ¡Justo de nuestro propio nido! ¡Sanax! ¡Alderal! Si el peso de la conciencia humana es demasiado... Pruebe la solución humana. Disculpe, humana... Dis... Disculpe, señor... ¿Ha visto a este cisne por alguna razón? Todo estará bien, Shannon. Los hombres nunca descansarán. Hasta que hayan arruinado la tierra y destruido todos los animales. Debemos ser astutos y llenos de trucos. O nuestra gente será destruida. Camarroda. ¿Has oído hablar del... Animalismo? Este modelo... Siempre es un asco. Está maldita y sucia. Pero el libro sagrado dio a los animales al hombre. Adán, en el jardín del Edén, los nombró y por sus nombres había reinado sobre ellos. Los animales no tienen alma, no tienen una salvación prometida, hermanos. La salvación es solamente para los humanos en el reino de los cielos. Shannon, no me gusta el olor de aquel. Estás preocupada por tu otro cachorro. El hermano de Jesse, ¿no? Adam. La energía y los teléfonos y todo ese embrollo volverán pronto, Shannon. Sabrás de ellos pronto. ¿Tienes otra familia, Sandor? Hermanos, hermanas, en algún lugar tal vez. La verdad es que fui vendido antes de que mis ojos se pudieran abrir por completo. Eres la única que me importa. Oscar estará encantado por escuchar eso. Lo dudo. No es un mal hombre, Sandor. Se siente asustado e inútil. Hace lo que hace cuando está enojado porque no se le puede hacer bueno a todo el mundo. Pero ama lo mismo que tú. ¿Y qué es lo que yo amo? Amas a Jesse. Y eso es suficiente para mí. Todo este mundo loco es como despertar de un sueño. Tú tienes recuerdos de cosas que hiciste antes del despertar, pero no se siente... Al menos real para mí. No se sienten como si los hubieras hecho tú. Y de alguna forma no lo fueron. Cuando estaba dormido soñaba un animal. Yo. Hacía cosas por instinto, impulsos y necesidad. Ahora tengo algo, no sé, una mente. No sé qué es. Pero todo es real. Yo lo volví real. Cuéntame. Recuerdo la camioneta roja y los granjeros del mercado. Recuerdo que me sacabas a caminar cada mañana, incluso en invierno. Levantando mi mierda con un guante de plástico azul. Aun cuando tus dientes castañaban. Llevándome al veterinario una y otra vez cada vez que me enfermaba. Llevándome al mediodía. Así Jesse no se preguntaría dónde estaba. Tú me cuidaste, Shannon. Jesse te amaba. Era suficiente para mí. Pero los veterinarios son un premio. ¿Te has estado sintiendo bien? No he estado pensándolo. Bueno. Podemos comprarle ese a Jesse. Mi collar debe valer algo. Está en tu bolso, ¿no? Esa chica y los caballos. Más bien, esa niña y tú, Sandor. Sandor, ¿te quedarás conmigo? De acuerdo, vaquero. Siempre. Bien, estamos listos. Adelante. Buenas tardes, senador. Fueron convocados aquí en buena fe. Pues agotó nuestra buena fe en nuestros dos últimos encuentros. Nuestras aves derribaron sus boings en represaria. Primero, todos los actos de violencia de los animales o contra los animales antes de la llegada de su conciencia no serán considerados crímenes. La carne de animales no será castigados. Ni los cazadores, ni los peleteros, ni los científicos, ni los granjeros, ni los rancheros, ni... A cambio, todos los animales listos para ser destruidos deben ser liberados. El ganado mantenido para el alimento, los perros que mordieron a niños, las gallinas y los cerdos esclavizados, no estaban en su sano juicio. Segundo, también debemos discutir en los asuntos de reproducción. Mucha de la caza no es hecha por deporte, pero para la protección de nuestra propia especie en rebaños limitados. Solo las fatalidades automovilísticas causadas por ciervos que continúan insistiendo que son accidentes. Entonces los humanos también deben parar con la ganadería, hasta que podamos establecer un límite de descendencia. Pero yo... No solo nosotros detendremos y restringiremos nuestros números mientras ustedes continúan esparciéndose. Todos somos iguales ahora. Tenemos tanto derecho como ustedes para la dicha de la paternidad. Pero moriremos de hambre. A menos que todos restringamos por igual. No es asunto nuestro encontrar formas que les permitan continuar con su dominancia. Cuidado, bomba suicida. Derechos humanos, derechos humanos. Y Dios permitió que el hombre dominara sobre el pez en el mar, y sobre las aves en el cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre cada cosa que se arrastre. Derechos humanos, para siempre. ¡Ataquen, ahora! Bien, la comida. Dame la maldita com... ¡Jesse! ¿Jesse? ¡Bastardo! Podrías haberla matado, Sandor. El arma. Podría haber... Dios mío. Podrías haber matado a... A Jesse. Podrías haberle hecho que le vuele en la cabeza a tu maldito y estúpido perro. ¡No te llevarás a mi hija! ¿Y qué? ¿Después vas a matarme a mí? Solo puedo... Escuchar a lo lejos que Shannon y Jesse le piden que pare. ¡Jesse! ¡Aléjate de él! No me mires, vaquerita. Por favor, no mires. Solo escúchame. Solo sigue el sonido de mi voz. Tus padres ya no están aquí. El mundo que conocías ya no está, Jesse. Sigue el sonido de mi voz. ¿Estás lista? Vamos a sacarte de la ciudad. Y vamos a llevarte con tu hermano. Nos vamos de California. Para siempre.